... Soy Carlos Rodríguez, que soy profesor de la Escuela de Turismo de La Coruña y dar las gracias a la organización, tanto por permitirme moderar esta mesa, como a los ponentes por su participación y su interés. La mesa es una mesa un tanto atípica, quizás, porque ya en su título, Marketing en el Camino, es una mesa que sugiere cosas, sugiere muchas ideas y trabajos. Y yo creo que es una mesa que espero que sirva también para marcar caminos en el futuro, de por dónde fueron unos y por dónde podemos ir todos. Una mesa variopinta en la que vamos a escuchar a diferentes ponentes. Voy a hacer ahora una presentación breve de cada uno de ellos, de todos, y después la dinámica que vamos a seguir es, intervienen ellos entre 10 y 20 minutos, acaban sus... yo antes de cada intervención los presentaré, les diré a qué se dedicaron, y al final a ver si excitamos un debate entre todos sobre este tema, que además de interesante puede ser un tema polémico y bonito. El último intervenir, y voy a ir de último a primero, va a ser Jaime Serra, que es gerente de Mundo y Camino, que su lema es de la peregrinación al emprendimiento. Después hablaré más de él, es decir, es una persona que empezó como peregrino y acabó emprendiendo servicios para el camino. Después hablará José Luis Mateo, que es el director general del Club Obradoiro de Baloncesto, que es... me gusta mucho esto del camino acaba en el Obradoiro, que da mucho juego, y que ya veremos que es una experiencia solidaria muy vinculada al camino también, muy interesante. El segundo ponente a intervenir va a ser María Hoyos, de Eroski, que es Eroski Consumer, que yo ya le digo, después lo repetiré, que para mis alumnos, algunos de los cuales felizmente veo por ahí, es una joya, porque es una web que da muchísima información para investigación y que todo el mundo se sorprende de que sea Eroski quien da esa información, es buenísima. Y la mesa la va a iniciar Ángel Pérez, que es el director territorial de Correos de Galicia, con su intervención titulada El camino con Correos, cien años caminando juntos. Él usa una frase que a mí me gusta mucho y que soy muy pesado también cuando la digo, que es de un poema de Cavafis, que es el viaje a Ítaca, que en realidad la vida, lo bueno de la vida es el viaje, ni la salida ni la llegada. Y él habla cómo lo importante en el camino no es ni el principio ni el final, sino el camino. Una muy buena idea y sobre todo es una empresa que cien años, más de cuantos años lleva ejerciendo y descubren el camino, descubren los servicios y están ofreciendo servicios en el camino. Bueno, disfrutémoslo, empecemos por Ángel y tiene 20 minutos. Bueno, pues buenos días. Tengo que coger un aparatejo para que esto funcione. Buenos días. Gracias por estar aquí para escucharnos. Yo, si no fuese aquí, que ya hemos pasado por Fairway, ya nos hemos visto y hemos visto que aquí estaba Correos. Seguramente, si en la calle les preguntaran a qué se dedica a Correos y hubiera que dar una respuesta rápida, muy rápida, de esas preguntas con respuesta rápida, no sé qué responderían. ¿Con qué identificarían Correos en una respuesta rápida? ¿Con Fairway? Seguramente la identificarían con cartas, ¿no? Es muy probable. Y así es. Una de las razones por las que estamos aquí es porque Correos no se identifica con las cartas. Correos es una compañía que, como todas, está evolucionando por necesidad y por devoción. Por ambas cosas. ¿Por qué nosotros estamos en el camino de Santiago? Voy a contar algunas de las razones, ¿no? Una de ellas es porque, efectivamente, nosotros creemos que llevamos cientos de años caminando juntos. Llevamos cientos de años recorriendo los mismos caminos que recorren los peregrinos. Y cientos de años son muchos años y, aunque pueda parecer tarde, también es cierto que los caminos es desde hace no tantos años hacia acá cuando hay un número de peregrinos tan abundante como lo hay en este momento. Creemos que es el momento de pararnos, de mirarnos de frente con los peregrinos, de mirarnos con confianza. Y ese es el momento en el que nos encontramos y en el que nosotros, Correos, hemos hecho el movimiento de entrar a trabajar en el camino de Santiago, ¿no? Y hacer cosas en el camino de Santiago. Es también una oportunidad de cambio para nosotros. Efectivamente, no solo somos cartas. Es una motivación para nuestra gente el sentirse haciendo cosas diferentes, ¿no? Y, además, haciendo cosas, como en este caso, para ayudar a que quien está en el camino pueda concentrarse en ello y pueda vivir el camino. Ahora explicaremos algunas cosas de lo que es nuestra actividad, ¿no? Esa es una de las razones, pero el cómo, ¿no? ¿Cómo hemos llegado nosotros aquí, no? Pues, fundamentalmente, por dos razones. Fundamentalmente, porque hemos escuchado a mucha gente. Hemos escuchado a las asociaciones de Amigos del Camino. Hemos escuchado a la red de albergues. Hemos escuchado a personas, pues, como Jaime, que está ahí. Nos hemos inspirado en páginas como la de Consumer, que es verdad lo que antes se decía. Inspira el ver una página de estas características, donde puedes y anima a hacer estas cosas. Y, después, otra de las razones, el cómo hemos llegado aquí. Pues, hemos llegado después de una reflexión de un equipo de personas que han trabajado conmigo y que, en el último momento, fueron las que dijeron, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque son las cosas que nosotros hacemos todos los días. Lo que hay que hacer en el camino, nosotros lo estamos haciendo todos los días, ¿no? Esa es una de las razones, fundamentalmente, de por qué y de cómo hemos llegado aquí, ¿no? Correos en el Camino, su pretensión es poner a disposición de los peregrinos, pero no solo de los peregrinos, servicios y productos que puedan resolver el conjunto de necesidades que tenemos en el camino. Yo, ayer, he contado varias veces o he puesto un ejemplo varias veces, ¿no? Si nos subimos a un helicóptero o nos abstraemos y somos capaces de ver únicamente la cantidad de caminos y a los peregrinos caminando, ¿verdad?, por todos los caminos, salvo lo que es el transporte de personas, Correos resuelve todas las demás necesidades que puede tener un peregrino en el camino. Por eso decimos que nosotros queremos con los peregrinos una relación de principio a fin. Por eso nosotros hemos hecho nuestra oferta para el antes del camino, para lo que necesitamos durante el camino o después del camino. Y poniendo un ejemplo para un resumen, pues una persona que salga de Málaga para hacer el camino de Santiago y lo quiera comenzar en León, nosotros podemos enviar su bicicleta y su mochila a León para que vaya hasta allí más cómodamente. Podemos llevar su maleta hasta Santiago de Compostela para que cuando llegue a Santiago pueda continuar por las Rías Baisas o por Monforte unos días de vacaciones. Y en ese momento, cuando llega a Santiago, nos entrega su bici con la que llega y su mochila, se la devolvemos a Málaga, se despreocupa de ello, coge su maleta en la oficina de Correos, que está en el centro de Santiago, a 150 metros de la catedral, en Ruedo Franco, y se va de vacaciones a donde quiera, después de haber hecho el camino de Santiago, después de haber hecho la peregrinación que haya elegido. En Santiago tiene la oportunidad de dejar en esa misma oficina su mochila o su bicicleta para visitar la catedral, para visitar el templo donde no se puede entrar con esos elementos. Y durante el camino, pues resolvemos esas necesidades que tenemos ahí quienes hacemos peregrinación, que es el poder llevar la mochila o la maleta etapa a etapa, o también lo que puede ser esas que comienzan a ser necesidades del peregrino. De ese peregrino que, después de caminar, después de descansar, llegar al albergue, de descansar, sale por la ciudad donde está, por Astorga, y quiere comprarse una cecina y unas mantecadas, de las que ha oído hablar y además ha probado, pero ¿cómo lo hago si yo mañana tengo que continuar la peregrinación? En Astorga, por seguir con el ejemplo, hay varias tiendas y algunos albergues que tienen un embalaje nuestro, ahora lo vamos a ver, en el cual, de forma muy sencilla, lo que el peregrino compra se deja en esas cajas, la tienda lo cierra, tiene un precio fijo y nosotros cada día recogemos esos paquetes y los enviamos allá donde el peregrino haya dicho que hay que enviárselo. Por supuesto, sin descartar esa necesidad que tienen los peregrinos, sobre todo que vienen de muy lejos y, por lo tanto, con grandes equipajes, y que llegan al principio del camino, donde sea, y alguien le dice que probablemente con todo lo que lleva va a ser muy difícil que haga el camino de Santiago. Y a esa persona le viene bien enviar al final del camino, sea Santiago o donde sea, o pues a lo mejor una maleta entera o parte de su equipaje, lo puede enviar a la oficina de correos, nosotros lo custodiamos durante 15 días sin coste alguno y cuando allí llega lo recoge y, desde luego, continúa con su actividad con la que sea. Ese es un resumen de lo que es, digamos, nuestra actividad y quizá para mejor, pues con este vídeo se puede conocer mejor. Y que darle más voz. O lo que ya no te haga falta en el viaje al lugar que elijas. Además, podrás enviar los productos típicos o recuerdos que compres durante el camino desde las tiendas amigas, sin tener que desplazarte a una oficina postal. El pack bicicleta permite enviar tu bici antes y después del camino A tu llegada a Santiago, correos dispone de dos puntos de atención al peregrino. En la oficina del peregrino y en su oficina de la Rúa do Franco, a 150 metros de la catedral, donde podrás dejar tu mochila en su consigna. Desde allí, correos envía tus mochilas, bicis y bastones para aligerar tu vuelta a casa. Buen camino. Correos, parte de tu camino. Bueno, decía, acababa el vídeo diciendo, desde nuestra oficina en Santiago, a 150 metros de la catedral, el peregrino puede enviar cualquier cosa de la que quiera deshacerse a su domicilio. También los peregrinos extranjeros pueden enviar las bicicletas a cualquier parte de Europa, prácticamente a todos los países de Europa. Y lo operamos con el correo, con la Post o con la Post Italien o con Deutsche Post, con el correo público de aquel país. Decíamos que Correos había aparecido en el camino para resolver problemas. Somos conscientes. Fairway, una de las razones para que exista es que hay muchas cosas de las que hablar. Hay muchas cosas que tratar y algunas que resolver. Y yo creo que el deseo de todos es que cada edición de Fairway acabe resolviendo algunas de esas cosas, porque aquí se encuentran todas las personas y todas las organizaciones que confluyen en el camino con alguna de las muchas actividades que hay. Es un foro ideal para ello. Y Correos ha querido contribuir de la forma que estamos en este Fairway y que todo el mundo conoce. Pero no solo para resolver problemas de los peregrinos individualmente. También lo que nosotros nos hemos propuesto al visualizar lo que era el camino y después de escuchar a tantas personas y organizaciones es que creíamos que podíamos también ayudar a que crezca lo que son alternativas para el desarrollo del camino. Nos estamos refiriendo a los albergues u hoteles donde no solo las personas se alojan, sino que en el albergue el peregrino con frecuencia busca la solución de muchas cosas. Y le pregunta a la persona que gestiona el albergue y el albergue o la persona del hotel tiene un problema que resolver y nosotros queremos poner a su disposición la posible solución de esa necesidad que tiene el peregrino. Por supuesto, desde enviar las maletas o las mochilas etapa a etapa, algo que lo hacemos todos los días con otro tipo de cosas, pero en el camino, por supuesto, también, sino también aquellas otras cuestiones que comentábamos de esta posibilidad de enviar un paquete con las cosas que le puedan sobrar o con las cosas que acaba de comprar en el supermercado y que le han gustado. Pero también para las asociaciones o para las agencias de viaje es lo mismo. Agencias de viaje con las que hemos hablado ayer, pues claro, cuando les hemos contado las cosas que hacemos, algunas evidentemente no las conocían, por eso estamos aquí y por eso nos encontramos, de todas estas cuestiones que estamos comentando. El peregrino no solo viene a peregrinar y viene a caminar, tenemos muchos tipos de peregrinos que hacen el camino de distintas formas y que necesitan soluciones para múltiples cosas, las hemos contado y creemos que ayudamos a las agencias y a las asociaciones de amigos del camino a orientar a los peregrinos o a resolver esas necesidades. Por supuesto, también contribuimos, creemos, al desarrollo local de muchas zonas rurales o menos rurales por donde ya pasan peregrinos o estamos llevando a cabo iniciativas para atraer peregrinos y con las cosas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa creemos que estamos ayudando a que esas zonas tiren hacia arriba y tengan un desarrollo en su propio medio, bien con el transporte de los equipajes, bien con la posibilidad de enviar los productos típicos con nuestras cajas, etc. Y, por supuesto, a la catedral que este año nos ha pedido que gestionásemos la consigna para resolver un verdadero problema, que es un problema de seguridad. Primero, a la catedral no se puede entrar con la mochila. Y, en segundo lugar, en la oficina del peregrino, las mochilas, pues bueno, en nuestra oficina, en Rua de Franco, al lado de la catedral, nosotros escaneamos cada una de las mochilas que entra allí y custodiamos durante el día. De seguridad se habló ayer, pero yo creo que cualquier momento es bueno para hablar de seguridad y en el camino también nos hace falta y nos viene bien. Y quiero acabar, bueno, casi acabar, hablando también del tema de seguridad, no desde ese punto de vista del que ayer se hablaba, que estaban aquí algunos miembros de la policía de Astorga contando sobre un episodio ya pasado y resuelto, gracias a Dios. Pero sí que quiero hablar de otro pequeño miedo del camino. Y ese otro pequeño miedo del camino tiene que ver con la necesidad de llevar dinero, de llevar efectivo para hacer nuestras compras, para resolver nuestros gastos de alojamiento, etc. Yo ya anuncio que en breve, bueno, ya, esto ya funciona, pero Correos pondrá a disposición de todo el mundo, no solamente de los peregrinos, la posibilidad de tener una tarjeta prepago, que es una tarjeta como cualquier otra tarjeta de débito, con la cual se puede extraer dinero del cajero, con la cual se puede hacer todo tipo de pagos donde se pueda hacer con otra tarjeta de débito y la cual se puede recargar desde el móvil, desde otra cuenta corriente, sin ningún tipo de problema. Una tarjeta prepago que no tira de ninguna cuenta corriente, sino de la cantidad que tú has depositado en ella y que puedes cargar como quieras, de muchas formas, que lo vamos a hacer, y que, por lo tanto, el riesgo de sustracción de la tarjeta es mucho menor que el riesgo de sustraer un efectivo, porque la tarjeta tiene un control, no se perderá el dinero, tiene un PIN, además, para actuar, como cualquier otra tarjeta. La tarjeta es esta, tiene dinero, me la devolvéis, pero que se vea. Y creemos que con ello puede ser un servicio de ayuda realmente. Voy acabando para decir que, como comenzaba al principio, que estos cientos de años caminando juntos, correos, nuestros carteros, el camino, nuestros carteros rurales, que realizan en la zona noroeste de España 140.000 kilómetros al día, esto que estamos poniendo en marcha nos tiene que permitir y busca realmente que quien hace el camino lo pueda vivir, que viva el camino y que pueda dejar en unas manos de confianza, en unas manos con absoluta seguridad, el resto de cosas que le pueden preocupar a lo largo del camino y centrarse en realizarlo. Yo quiero acabar con otro vídeo también, que es de tres peregrinos que hicieron el camino con correos y de cuya experiencia también hemos aprendido y les brindamos el resultado, simplemente. Si le pueden dar voz, por favor. Mi razón fundamental es que hace tres años murió mi abuelo en Oviedo. Yo quería ver con qué pocas cosas podía vivir. Bueno, quería hacer un viaje simbólico por el fin de mi veintena y el camino era una de las posibilidades, ya que era que quería hacerlo sola y vivir algo tan intenso día tras día. Soy José Antonio Torres y vengo de Barcelona y el camino que he hecho ha sido el primitivo partiendo de Oviedo. Me llamo Aida Milán, vengo de Canal, es un pueblo de Valencia y he hecho el camino francés. Me llamo Ana Jaén, soy de Eche, Alicante y he realizado el camino del norte. Pues eran rutas por bosque, montañas, muchas aldeas. Algo de sufrimiento siempre hay en realidad, porque si no sufres, si no cuestas, no tiene valor, digamos. Y la soledad sí se llega a alcanzar cuando estás en medio de un bosque caminando solo. Bueno, correos, la verdad es que han sido muy comunicativos, además de llevar la mochila, he tenido contacto, he conocido a los carteros de los pueblos, ha sido divertido. Es un gran aliado, porque desde luego que, sobre todo, como yo he dicho que ha sido corriendo, hubiese sido prácticamente una tortura, hacerlo con una mochila de 8 o 10 kilos, ni me lo hubiese planteado, no hubiese sido disfrutarlo realmente. Un cúmulo de emociones, te vas acordando de todo lo que ha ido pasando y quieres repetir. Era una cosa que realmente la quería hacer, tenía mis motivos, tenía mis razones. Y una experiencia para superarme a mí misma, ser un poquito mejor persona. Emoción, pasión y compartir. Ha sido realmente una aventura muy divertida. Superación, pero mucho apuerto personal y una experiencia muy bonita. Es el sentimiento encontrado de quiero llegar, pero a veces no quiero terminar de vivir esta experiencia. Miras atrás y espectacular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora es el turno de María Hoyos, que es el camino diferente, hablando de caminos. Ellos, Correos, haciendo un servicio parecido siempre, incorporándose al camino y vosotros, algo completamente diferente, que vuestra función en la sociedad es distinta. Y, sin embargo, incorporándose al camino y haciendo un servicio de gran utilidad, como ella nos va a explicar ahora. Hola, ¿me oís? Vale. Buenos días. Bueno, ya casi buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización, porque me parece un foro que era necesario dentro del ámbito en el que creo que todos trabajamos. Sí que es cierto que de alguna manera todos vivimos en nuestro mundo, en mi caso, en Eros y Consumer. Y a veces nos falta la información que estoy recabando hoy y la verdad es que estoy agradecidísima por los comentarios que he recibido sobre nuestra página web, sobre toda la labor que hacemos desde Eros y Consumer en torno a la información del camino de Santiago. Espero que todos la conozcáis. Si no, vais a ir conociendo un poco con la presentación que voy a hacer. La pregunta del millón. Mucha gente me pregunta ¿qué hace Eroski, una empresa, una cooperativa que nos dedicamos a la distribución principalmente alimentaria, en un proyecto informativo, como así lo denominamos nosotros, que es el camino de Santiago? Eroski Consumer dispone de una página web, es líder, una de las líderes en información sobre las etapas, sobre aspectos prácticos relacionados con el camino de Santiago. Y entonces, incluso hoy, ¿no? Pues, oye, ¿pero a qué os dedicáis? ¿A la alimentación o al camino de Santiago? Y, bueno, que sepáis que el proyecto informativo del camino de Santiago, lo que nosotros denominamos la guía del camino de Santiago, pertenece a un proyecto de la Fundación Eroski. Es más, yo directamente trabajo en la Fundación Eroski. Es un proyecto sin ánimo de lucro, no tiene ningún objetivo comercial, nació en su momento como un proyecto para informar a la sociedad. Y os pongo aquí un dato que es 1999. Había una inquietud, nosotros detectamos que había una inquietud de nuestros clientes. Incluso, claro, nosotros somos una empresa vasca, ahí hay mucha cultura del camino de Santiago, está el camino del norte. En aquel momento, renacía, bueno, el camino francés, el aragonés. Entonces, había mucha inquietud, se necesitaba información al respecto y el equipo de Eroski Consumer, de la Fundación, se puso manos a la obra y lo que en aquellos años las nuevas tecnologías eran lo que era, pues empezó a trabajar en una página web que fue de las primeras en dar información. Os pongo también aquí un dato que es empezamos también con una guía, una guía impresa que se distribuía en nuestros centros, papel y un CD-ROOM que ahora no sé si en las nuevas generaciones saben lo que es un CD-ROOM, ¿no? Entonces, resulta curioso también los comienzos. Sí que me interesa, antes de explicaros, porque el objetivo de la charla que os voy a trasladar es lo mismo que he estado aprendiendo con otros ponentes, es explicaros la estrategia que hemos utilizado nosotros, sobre todo en las nuevas tecnologías, para llegar a los ciudadanos, a la sociedad y que realmente este proyecto que es tan bonito como es el Camino de Santiago, pues se difunda lo máximo posible y, bueno, creo que así lo hemos conseguido. Los titulares son los siguientes. Os he puesto el dato, 1999, años a COBEO, se empezó a trabajar con la guía impresa. A día de hoy tenemos medio millón de visitas mes en periodos altos de Camino de Santiago, épocas de verano, sobre todo, os ponía creo que datos, julio-agosto 2015, son los últimos datos. Más de 85.000 descargas, nosotros disponemos de dos tipos de versiones móviles. Por un lado, la aplicación, también os voy a contar la parte positiva y la parte negativa de lo que nos hemos ido encontrando también a nivel de nuevas tecnologías, sobre todo porque se necesitan muchos recursos económicos para llevar a cabo un proyecto así. Es la adaptación al móvil de la página web y la aplicación que la podéis descargar únicamente en iOS, en Apple Store. Y a través de las redes sociales, bueno, tenemos un foro de alrededor de 13.000 seguidores que continuamente, pues bueno, vamos hablando con ellos, escuchando y con esas inquietudes vamos trabajando el proyecto. Yo os voy a dar cuatro claves que para nosotros han sido fundamentales a la hora de destacar, por así decirlo, dentro de los soportes informativos, digitales, móviles, etc. La estrategia fundamental para nosotros es vivir el camino. Es decir, todas las personas que forman parte del equipo Erosky Consumer y se enfrentan al Camino de Santiago, os hablo desde la parte tecnológica hasta la parte más operativa o de marketing, todos hemos hecho el Camino de Santiago y vivimos el Camino de Santiago de una manera especial. Nosotros somos de los que creemos que si no has hecho el camino, si no crees en algo, no puedes llevar a cabo un proyecto igual. O sea, al final, si tú pones ilusión en las cosas, al final lo consigues. Pues en eso es lo que hemos ido trabajando nosotros en Erosky Consumer, en hacer que todo el equipo de alguna manera sienta lo que todos sentimos con el Camino de Santiago y hacerlo con ilusión y con ímpetu. En este sentido, tenemos a un gran protagonista, muchos de ellos los conocéis. Me hubiera gustado y me hubiese encantado, le comenté para venir hoy a esta charla, es Rubén, los que tienen albergues, los que llevan años como Jaime en el Camino de Santiago lo conocen, es una persona que se ha recorrido los caminos, es decir, no es llamadas de teléfono y tal, no, 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 personalmente, Rubén ha ido haciendo el camino, parándose en cada sitio, parándose en las tiendas, hablando con la gente, recogiendo esa información. ¿Os imagináis qué valioso es eso? O sea, es decir, olvidémonos de las nuevas tecnologías, hablemos de personalización y hablamos de personas. O sea, al final, si tú no estás todo el día en el camino, no vas a recoger esas experiencias y no la vamos a transformar en información útil. Entonces, es algo que para nosotros creo que es la esencia del camino de Santiago. Esta es la flecha más importante, es la mejor estrategia de marketing que puede llevar a cabo cualquier empresa. Pena que no haya podido venir, pero bueno, que sepáis que él sabe que le he puesto aquí. Por otro lado, otra de las estrategias que nosotros utilizamos es el tema de las nuevas tecnologías. Antes comentaba con Jaime que en el 99, cuando nosotros lanzamos la página web, la programamos con un sistema completamente distinto a lo que hoy existe. Es decir, ha habido un cambio, una evolución radical con las nuevas tecnologías y, por supuesto, eso requiere de inversión económica, pero hemos tenido que dar toda la vuelta a la página web. Lo que pasa es que vosotros no lo habéis visto. O sea, es la parte de atrás. Eso para gente que nos dedicamos, sobre todo, a la parte de Internet, es mucho tiempo de trabajo, pero bueno, lo vamos consiguiendo y en ese sentido hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías y el móvil para nosotros está adquiriendo muchísima más relevancia. El futuro es el móvil. Nosotros tenemos una página web, una página web adaptada al móvil y una aplicación. Recibimos un montón de peticiones de por qué no tenéis la aplicación en Android con toda la razón del mundo. No la tenemos por el momento por presupuesto como titular para el año que viene la vamos a lanzar en Android. Pero sí que es cierto que ya no solo tenemos que pensar en Android, sino es que encima como ha cambiado el sistema operativo Apple, no sé si todos controláis esto, se nos ha caído la aplicación de iPhone y justo una semana antes de venir yo aquí. Cosas que pasan, cosas que también pedimos y en este caso Rubén se encargó de comunicar a todas nuestras redes sociales, a la comunidad, pues bueno, que son cosas que pasan y que intentaremos actualizarlas lo antes posible. Tercera flecha y muy importante y es por ello que nos parecía también interesante este foro. La página web y todos los soportes informativos que nosotros tenemos las hacen también los peregrinos, cada uno de vosotros. No sé si todos habéis hecho el camino, pero bueno. ¿En qué consiste esta participación? Cuando salimos con la página web principalmente lo que queríamos era dar información. oye, existe el camino francés, se hace de esta manera, hay un mapa, tienes diferentes etapas para hacerlo, etc. Pero nos dábamos cuenta que había una inquietud por parte de la gente que hacía el camino de también participar como una comunidad, una comunidad que fuese un foro similar al que tenemos. Está claro que hay foros más tecnológicamente más avanzados, pero sí que es cierto que nosotros, nuestro foro recibe 50.000 peticiones al menos de peregrinos que hablan entre ellos. O sea, es algo que se autogestiona. O sea, está Rubén, por supuesto, Rubén, además de hacer el camino y sacar toda la información, nosotros creemos muy mucho en el lo que sería el community manager, lo que ahora se llama esa persona que es responsable de toda la gestión de escucha con, en este caso, no clientes, sino peregrinos, la haga una persona dentro de la empresa y en este caso es Rubén. ¿Quién mejor que esa persona para dar respuesta? Y en este caso es él la persona que está gestionando continuamente los foros. La parte del foro, lo bueno que tiene es que, y nosotros hemos visto una evolución brutal, o sea, de cuando lanzamos la comunidad, la gente tímidamente empezaba pues a poner comentarios, oye, me interesa hacer el camino primitivo, qué opináis, entonces la gente iba contestando, pues ahora lo que estamos detectando es que ya quedan entre ellos, o sea, hay una comunidad donde yo subo una inquietud, oye, incluso hay gente, el otro día vi en el foro que estaba planificando para 2017, o sea, gente que, oye, me interesa saber si alguien se apuntaría en 2017, oye, pues venga, quedamos y tal, con lo cual, eso para nosotros es súper enriquecedor, porque es una manera uno de, en una página donde ellos pueden tener información, también recoger las inquietudes que tienen los propios peregrinos, además de ello tenemos las redes sociales, y vuelvo a repetir que es Rubén la misma persona que lo gestiona, con lo cual, si os dais cuenta, cerramos un poco el círculo, es decir, tenemos una persona que da información, que genera, gestiona el foro, que conoce todas las, de alguna manera, todos los aspectos clave del Camino de Santiago, en todas sus vertientes, y además es la persona que mueve las redes sociales, eso es lo ideal, y yo, si os puedo aconsejar, eso es la experiencia más positiva que hemos tenido. Además de ello, intentamos, como incentivar, como somos personas que creemos mucho en el Camino de Santiago, y lo vivimos, yo antes he visto un vídeo, y yo no sé lo que me pasa, pero me emociono con el Camino de Santiago, es una pasada, el otro día viendo, le comentaba a una persona de la organización los vídeos por YouTube, y de repente yo decía, pero si estoy a punto de llorar, es que no, son cosas que, bueno, para que sepáis que somos gente comprometida con el tema. Y una de las iniciativas que llevamos a cabo es un concurso de relatos que hicimos el año pasado, esto fue una pasada, alrededor de 600 y pico participaciones. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Y yo creo que cualquier página que a futuro alguien quiera montar sobre este tema, tiene que hacer partícipes a los peregrinos y darles voz, porque las cosas que tienen que contar son espectaculares. A mí me, os invito a que entréis en la parte del concurso de relatos, porque Rubén y yo éramos el jurado de ese concurso, y cuando estábamos leyendo los relatos de la gente, cómo vivían ellos el Camino de Santiago, os juro, que bueno, otra vez emocionada, me puse a llorar, Rubén también estaba emocionado porque en el fondo decíamos, la gente tiene tantas cosas que contar que tenemos que crear un soporte para enseñarlo, y ese es nuestro objetivo. Justo ahora, a finales de octubre, lanzamos la segunda edición del concurso de relatos, con lo cual os invito, si sois peregrinos, a participar. Por último, la cuarta fecha, y no sé cómo hay de tiempo, vale, rápidamente, el tema de la actualización, nosotros somos conscientes que no podíamos tener los soportes digitales de manera estática, o sea, tienes que ir alimentándolo, bien con nuevos caminos, que para eso está Rubén, hace poco, bueno, hace un año, publicamos el Camino de San Salvador, iremos también incorporando nuevos caminos, sí que es cierto, que se requiere presupuesto, pues para que podamos ir actualizando mes a mes, incluso hemos hecho hasta hace dos años investigaciones, pues para recoger un poco la información actualizada sobre cuántos peregrinos asisten, no sé, un montón de información que yo creo que el hecho de, incluso a través de consejos prácticos, es interesante, eso lo que nos ayuda, por ejemplo, es a posicionar la página web, eso es estrategia de marketing digital, que tiene que ver con utilizar nuestro soporte informativo Eroski Consumer, que no sé si lo conocéis, pero si no, haced el favor de entrar en la página web consumer.es, donde a través de otros canales informativos, pues bueno, estamos dando información práctica sobre cómo hacer el Camino de Santiago con perros, que era un inquietud también que nos llegaba desde el foro, o con niños, entonces vamos actualizando la información, esa es la idea, que la página web vaya siendo viva, que vaya albergando diferentes informaciones. Y por último, yo soy esta, me hice el Camino de Santiago en bici, bueno, me he hecho también otros caminos andando y estoy súper orgullosa, así que, nada más. Muchas gracias, bueno, hemos empezado por el Camino del Servicio y nos estamos acercando al Camino de la Emoción y ahora es el turno de José Luis Mateo que hablará de ese, muy relacionado con ese tema. Voy a pedir un favor a los dos últimos ponentes que vamos muy mal de tiempo, entonces, si puede ser más cerca de los 15 que de los 20, gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia y gracias también a Fairway por la invitación. Después de diez charlas desde las diez de la mañana, es una papeleta muy sencilla la de venir aquí justo antes del viernes, antes de comer y tratar de ser más o menos entretenido, pero bueno, lo vamos a intentar. También tenía previsto no traer guión como mis otros dos compañeros y haberme lo aprendido un poco más durante la semana, pero me ha sido imposible porque llevo toda la semana mirando la clasificación de la liga y al final no le he dedicado todo el tiempo que quería a la preparación de esta charla. Antes de nada, quería presentaros a Terry Porter. Terry Porter fue un base de 1,91 metros. En España es conocido en la época del boom del baloncesto, en la época de los 80, de los 90, cuando comenzaron las primeras retransmisiones de la NBA en televisión española y coincidió que fue compañero del primer jugador español en llegar a la NBA, que fue Fernando Martín. Procedía de una universidad de tercera división, Wisconsin Point. Es el único jugador de esa universidad que ha llegado a la NBA. La NBA fue elegido en primera ronda del draft por Portland Trail Blazers y en ese equipo jugó durante 10 temporadas. Fue el escudero, el compañero del mítico jugador Clyde Dressler, jugó en la NBA como decía 17 temporadas, 10 de ellas en Portland, llegó a dos finales de la NBA y también jugó en dos All Stars. Sigue siendo el líder del equipo tanto en asistencias como tiros de tres anotados y su camiseta con el número 30 está retirada allí en Portland. Luego, posteriormente, jugó también en Minnesota y consiguió que el equipo se clasificara por primera vez en los play-offs. Se retiró en el 2002 con 17 temporadas en la NBA y puede presumir de ser uno de los pocos jugadores con más de 15 temporadas en la NBA que nunca ha sido traspasado de un equipo a otro. De las 17 temporadas, en 16 de ellas jugó el play-off y todavía conserva el récord de tiros libres anotados en una final de la NBA. Tras abandonar las pistas empezó su carrera en los banquillos y ha entrenado tanto en Milwaukee Bucks como en Phoenix Suns y a día de hoy es miembro del Salón de la Fama. Os ponemos un pequeño vídeo de presentación. I'm Terry Porter. I played in the NBA for 17 years. Coached as a head coach twice with the Phoenix Suns and also the Milwaukee Bucks. I was an assistant coach for about seven years. So I was blessed to play in the NBA for 17 years. I played for the Portland Trailblazers, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, and the San Antonio Spurs. During my trip with, during my years with the Portland Trailblazers, I was blessed to play with Fernando Martín who I found out to be a great man, an awesome teammate to play basketball with and a great guy off the court. I was blessed to, he invited us and a couple of his teammates over to his house and he cooked the Spaniel meal for us and it was very, probably my first experience with the Spaniel meal and I look forward to having many more on this trip. Well, we have a Terry Porter, you know, after we heard that the Secretariat of Tourism of the Junta had among its objectives estratégics been to promote the Camino of Santiago in the United States. There was a growth of the Peregrinos from the United States in the first years of the 21st century and, well, we got to know of this strategic that, among other things, is public. También the club has among its objectives to spread his entire project of the balloncesto in Galicia and, as we also know that Terry Porter is a person that is very involved in all the things that are of social exclusions and of course and of course we did what we did was put in contact with him and offer a project to make him in first person the Camino of Santiago with the objective of recaudar fonds for two organizations benéficas one in Portland and another here in Santiago of Compostela and, during that Camino of Santiago during those days to reunirse with diverse personalities and, well, to have a series of conversations that have given place to a documental. evidentemente haciendo todo esto sabíamos que si lo hacíamos bien además de conseguir los fondos que consiguiéramos íbamos a conseguir otros objetivos añadidos promover el deporte y hábitos de vida saludables ayudar a la promoción e integración social promover los paisajes de Galicia y, por supuesto promover la gastronomía gallega que, por cierto los que hicimos el camino con él comimos fatal durante toda la semana allí como os podéis imaginar pusimos en marcha el proyecto y lo presentamos a la hora de la presentación digamos pusimos en marcha una iniciativa los hospitaleiros que fueron gente que no pudo venir en esas fechas a hacer el camino con Terry Porter pero que le quisieron animar ponemos un par de vídeos a por todos hola soy Ricky Rubio y quería dar ánimos a mi amigo Terry Porter para hacer el camino de Santiago con Abra Duero la verdad es que compartí tres años con él en Minnesota él era entrenador asistente y me ayudó muchísimo un mentor para mí y espero que puedan recoger mucho dinero para los niños y las niñas de la fundación Heracles y que vaya bien así que Terry Porter buen viaje entonces comienza el camino de Santiago a Terry le entregamos todo el equipamiento el bastón el traje de peregrino en un partido de baloncesto en el multiusos Fontes dosar en un partido que jugamos contra el Real Madrid se lo entregamos en los prolegómenos de ese partido justo al inicio en un partido que fue televisado por la 1 de televisión española siento no deciros el resultado pero no lo recuerdo muy bien a día de hoy entonces comienza el camino de Santiago estamos una semana con Terry Porter en la que vamos desde Sarria hasta la plaza del Obradoiro vais a ir pudiendo ver imágenes le van acompañando diversas personalidades del mundo del periodismo del espectáculo nuestro entrenador jefe hizo una jornada con él y bueno y así fueron pasando los días hasta que llegamos al monte Dogozo aquí hacemos un pequeño aparte fueron cinco etapas desde Sarria hasta el monte Dogozo y el final queríamos que fuera digamos especial la última etapa de monte Dogozo a Santiago lo que hicimos fue hacer una convocatoria masiva a todos nuestros aficionados a todos nuestros equipos de cantera a diversas organizaciones sociales a nuestro primer equipo de ACB total que Terry Porter llegó a a la plaza del Obradoiro donde le estaba esperando también la copa del rey que como sabéis este año se juega en Galicia en Coruña Terry Porter llegó a la plaza del Obradoiro acompañado de mil personas con lo que conseguimos un gran objetivo de repercusión y de difusión el círculo este se cerró de nuevo en el multiusos Fonter Dosar teníamos partido al día siguiente contra el Unicaja y allí se realizó el recuento de las donaciones y de todo el dinero recaudado se le entregó a Terry Porter por parte de la obra social de la causa de la Caixa principal patrocinador del evento la recaudación y ahí se cerró digamos el círculo de todo este evento en ese partido de este resultado sí que me acuerdo porque les ganamos a Unicaja un equipo de Euroliga los beneficios generados gracias a este proyecto han sido destinados a dos organizaciones la fundación Boys and Girls de Portland y la fundación Heracles que es digamos una fundación vinculada al baloncesto aquí en Galicia y que entre otras cosas ha permitido la creación de la beca Terry Porter con la que niños que están en situación de exclusión social pues pueden jugar en la cantera del Obradoiro bueno con este proyecto tuvimos una doble repercusión mediática tanto en el plano temporal como en el plano de localización como podéis imaginar una estrella de la NBA pues que vaya haciendo el camino de Santiago pues tuvimos una gran presencia diaria en prensa radio televisión y después a posteriori con la realización del documental el camino acaba en el Obradoiro pues tendremos diversos eventos a presentar en Estados Unidos el documental está en el horno a punto de ser acabado y lo vamos a presentar el mes que viene me parece que aquí ¿no? tuvimos mucha presencia de los patrocinadores aquí por ejemplo a través de Epson pudo seguir el resultado de cómo iban yendo las donaciones vía online la obra social de la Caixa también acabó muy contenta con el evento y bueno a mí personalmente me encantó hacer el camino de Santiago con alguien que ha sido un jugador muy importante en la NBA y con unos valores humanos increíbles ¿no? Quería terminar haciendo un pequeño resumen de la relación entre el binomio turismo y deporte el deporte es una excelente plataforma de comunicación hemos visto en el vídeo de correos que terminaba hablando de emoción de compartir de superación y de pasión estos cuatro conceptos son perfectamente aplicados aplicables al mundo del deporte no existe ni una sola empresa que entre sus objetivos entre sus valores no a mí eso no va conmigo no existe ni una sola empresa que no quiera asociarse a ese tipo de conceptos y bueno y por eso digamos que consideramos que el deporte que el baloncesto y en este caso nuestro club el Obradoiro es un excelente vehículo de comunicación de los valores que quiere comunicar cualquier empresa y esto es todo pues muy bien muchas gracias también por la concisión y aceptar el tiempo Jaime es el gerente de Mundicamino su vida es muy larga y fue es un ejemplo de pasar de diferentes sectores hasta que el camino también fue para él revelación en lo que es el mundo del trabajo haciéndolo descubrió necesidades y con las necesidades nacieron los servicios 15 minutos por favor como así y puede intervenir el público buenas tardes a todos muchísimas gracias le voy a pedir al moderador porque como que mi intervención va a ser de una hora y media pues que traiga unos bocadillos y que traiga unas copas de vino y así no se nos pone nervioso bueno me voy voy a tratar de de ceñirme al título de mi intervención que es de la peregrinación al emprendimiento pero antes con vuestro permiso me gustaría hacer unas reflexiones sobre el camino de Santiago y es que hace unos cuantos días un amigo mío me preguntó pero bueno Jaime ¿qué tiene el camino de Santiago que atrae a tanta gente que después viene esa gente del camino de Santiago pues hablando tantas cosas y tantas maravillas y yo casi casi le respondí con una pregunta vamos a preguntarnos más bien ¿qué tiene el ser humano o qué hay en el ser humano? que acude al camino bueno pues en mi opinión lo que hay en el ser humano es una gran dosis de espiritualidad y precisamente lo que hace el camino es destapar este tarro de espiritualidad ¿y cómo se destapa? pues hombre es fácil de entender para empezar el camino cambia por completo todos los hábitos normales de nuestra vida cotidiana el concepto distancia el concepto tiempo todos los conceptos ahora nos ponemos poner perfectamente de acuerdo para ir a Madrid y volver pues hoy mismo prácticamente el camino son 25 kilómetros es un día fijaros 25 kilómetros dan muchísimo de sí ¿para qué? para la paz para la paz te da tiempo a pensar en todo o en nada o en nada lo cual ya es una virtud que se destapa precisamente en el camino ¿eh? otra de las cosas preciosas del camino es la solidaridad otra esencia en nuestra espiritualidad ¿eh? hay que ver qué solidaridad hay en el camino todos somos peregrinos y por supuesto siempre dispuestos a prestarnos la mano a prestarnos ayuda a prestarnos lo que sea necesario a lo largo del camino ¿eh? la igualdad todos somos peregrinos solo peregrinos luego en el peregrinaje pues bueno pues te enteras de que has caminado al lado de un importante teólogo alemán o de un ingeniero de la NASA o de un diplomático italiano como ha sido en mi caso por ejemplo pero te enteras de pasada porque de algo tienes que hablar y al final pues más o menos preguntas ¿no? bueno y tú ¿a qué te dedicas en esa vida que todos tenemos? ah pues mira yo soy un desgraciado diplomado en Italia diplomático en Italia y aquí estoy pasándomelo bien por lo tanto el camino que ofrece también muchas cosas no lo perdamos de vista muchísimo yo que sé sobre todo haciéndolo a pie y ojo soy muy respetuoso ante todas las maneras de hacer el camino por supuesto que hacen en bicicleta o en coche porque el santo cuando llegas a Santiago no te pregunta cómo has ido a darle el abrazo y punto por lo tanto hay muchas formas de hacer el camino pero en mi opinión como realmente se mete uno en el camino como realmente se vive el camino como da tiempo pues como decía antes a todo a pensar en todo o en nada es caminando y sin obsesionarse tampoco en ese caminar porque hay peregrinos que bueno que 50 kilómetros al día pero ¿dónde vas? de las bicicletas ya ni hablo porque si hay alguno aquí amante de las bicicletas pues casi me va a reñir pero es verdad el otro día también un amigo mío de Burgos casi presumía Jaime he ido no sé si me dijo en 4 o 5 días a Santiago desde Burgos claro yo le preguntaba oye ¿qué tal en Rabanal? ¿viste el busto de Julián Campo? ¿qué? ¿cómo? ¿Rabanal? ¿eh? ¿cómo? nos han enterado igual le hubiera dado ir de Almería a Jaén ¿eh? porque es verdad es que la bicicleta además obsesiona mucho yo a los que lo hacen en bicicleta les digo ven de acuerdo bicicleta pero hazlo tranquilo aprende a pararte aprende a disfrutar de los lugares por donde vas a pasar pero no te pongas como los antiguos burros que los ponían en aquellas horajeras ¿eh? y resulta que venga, venga, venga hacer kilómetros pues no pues lo que has hecho ha sido un tour ¿eh? o del tour de Francia o del giro de Italia y no has disfrutado ni te has enterado del camino bueno pues estas reflexiones ¿eh? voy a entrar en el capítulo que que se supone que es del que tengo que realmente hablar bueno fruto de mis primeras peregrinaciones allá por los años 90 pues precisamente de eso que hablaba de la de la solidaridad y de la igualdad y de que y de conocer a gente pues bueno tuve la oportunidad de conocer a un personaje que en paz descanse porque ya falleció que lo podríamos definir como lo que hoy se define como un hacker era un hombre que ya entonces tenía unos grandes conocimientos de lo que iba a ser la revolución de los próximos años como son los móviles como es internet y como son pues todas estos artilugios que hoy estamos utilizando y bueno él me dijo Jaime el camino tiene un futuro impresionante ¿eh? dice mira si te parece vamos a hacer una prueba entonces no existía Google como ahora que todo el mundo utiliza Google existían creo recordar unos buscadores uno creo se llamaba Biwe otro se llamaba Buscopio si no recuerdo mal y precisamente este personaje me dijo mira yo me voy a encargar no sé cómo lo hizo pero me voy a encargar de extraer de esa información que se ofrece ya hoy a través de estas páginas y de estas historias pues un sinnúmero de correos electrónicos dice y nos vamos a dirigir a todos estos correos electrónicos ofreciéndonos como que somos expertos en el camino y que podemos pues despejar cualquier duda o cualquier historia sobre el camino bueno os puedo asegurar que la respuesta fue espectacular bueno claro a mí se me encendió la vena que debo llevar de empresario y dije caray aquí hay aquí hay un mercado aquí hay un mercado porque toda esta gente que se interesa se interesa porque realmente lo que quiere es venir a hacer el camino de Santiago y si viene a hacer el camino de Santiago pues tendrá mil necesidades y tendrá pues eso querrá por lo tanto pues se crea pues lo típico en el empresariado la demanda y la oferta y todas estas cosas y ahí de alguna manera nace Mundicamino y al principio además nace de una manera altruista respondiendo a este sin número de de consultas que que bueno que nos hacían de todo tipo ya casi y a lo mejor hasta me lo planteo algún día podríamos escribir un libro sobre las preguntas ¿no? porque bueno la pregunta más habitual es sobre la credencial la gente claro tiene mucho interés por ver cómo y de qué manera obtener la credencial bueno os puedo decir que aún hoy y en eso seguimos siendo altruistas pues respondemos muchos miles de preguntas muchos miles de preguntas al año y la pregunta reina es esta afortunadamente ya tenemos el copia pega y lo hacemos muy rápido la pregunta reina sobre la credencial como digo hay otras preguntas muy habituales sobre el tiempo sobre el equipaje sobre bueno pues también también sobre la seguridad hay quien pues tiene lógicamente esta inquietud luego pues bueno pues hay aquí he seleccionado alguna hay preguntas muy simpáticas que son pues bueno pues no sé ¿a qué hora se abre el camino? por ejemplo ¿no? bueno pues bien pues a la hora que tú te levantes se abre la respondemos todas ¿eh? la respondemos todas porque bueno otras preguntas muy simpáticas es y además esas se han repetido ayer lo comentaba con unos amigos es bueno yo lo puedo entender una persona que ha vivido toda la vida en el asfalto ¿eh? no sé en Manhattan ¿eh? caramba ve etapas en que entre los dos localidades pues no hay absolutamente nada claro y te pregunta con preocupación oiga yo no aguanto 25 kilómetros y yo pues a ver ¿dónde me alivio? ¿eh? pues mire usted tiene árboles que se lo van a agradecer ¿eh? tiene usted piedras ¿eh? tiene pero es verdad esta pregunta se nos ha hecho en repetidas ocasiones ¿eh? ¿dónde empieza el camino? esta respuesta es muy fácil ¿eh? en la puerta de su casa como así era antiguamente y como todos sabemos lo que pasa es que ahora tenemos medios ¿eh? pues bueno para acercarnos a estos caminos y a estos flujos de peregrinación ¿eh? pero es verdad antiguamente la gente salía de su casa con el zurrón con un trozo de queso con sus sandalias y eso sí buscaba ¿eh? los flujos de peregrinación para juntarse pues con otros que tenían esa misma intención pero es pero pero tan cierto como entonces es ahora el camino empieza la puerta de su casa otra cosa es que coja usted el tren y se vaya a Roncesvalles y allí se junte con otros para hacer el camino francés por ejemplo ¿no? otra pregunta que pregunta que vamos que mucha gente tiene inquietud por los perros esa es con bastante frecuencia ¿eh? oiga que y si me sale un perro claro también la respuesta es muy sencilla lleve usted no le huya nunca porque no hay que huir nunca un perro porque entonces sí que digamos que te come hasta las zapatillas lo que hay que hacer es enfrentarse al perro y por supuesto con algo entonces yo siempre aconsejo nosotros siempre aconsejamos que el peregrino lleve un bastón un bordón lo que quiera pero que siempre de todas maneras hay muy pocos perros afortunadamente hoy por lo menos en el camino francés hay alguno más en el camino del norte y en otros caminos pues sí uno se puede encontrar con perros ¿no? bueno a veces te hacen algunas preguntas que dices ¿este me está tomando el pelo? seguro pues no pues no oiga el camino de peregrinación es un camino que cruza muchos campos y que cruza muchas cañadas y muchas tal oiga usted si me encuentro con un tractor ¿quién tiene preferencia? ¿el peregrino? ¿cómo ha servido? bueno ahí la respuesta el tractor tiene preferencia de peso o sea que vaya usted con cuidado no vayamos a liarla ¿no? y hay una que que bueno pues que es entrañable podría estar aquí horas no sé cómo voy creo que ya me he pasado ¿no? podría podría estar aquí horas pero termino con esa pregunta y luego pues cuento cinco minutos más para contar eso es un un manco que escribe con mucha preocupación que si el santo va a permitir que le dé el abrazo y un beso y todo de verdad de verdad decía es que yo me falta un brazo y claro como siempre dice que hay que dar el abrazo al santo parece una bobada pero bueno es que te hacen preguntas a veces tremendamente curiosas bueno y con eso termino las preguntas y os hablo en cinco minutos de lo que empezó a ser a partir de ahí la web de Mundicamino la web de Mundicamino como podéis ver pues bueno contiene en este momento más de 45.000 archivos y más de 20.000 fotografías porque hemos desarrollado 26 rutas de peregrinación y estamos con intención de incluir otras rutas como el otro día me comentaba a ver si podríamos incluir de Galicia la ruta de los Faros también la vía Francígena también la ruta desde desde Lisboa hasta Tui porque de Tui a Santiago de Compostela la tenemos y como podéis ver pues hay una serie de iconos en la que primero para descubrir precisamente los caminos de los que estoy hablando después cómo obtener la credencial nosotros lógicamente tenemos porque de algo tenemos que vivir tenemos una tienda con una gran diversidad de productos el hospedaje que recomendamos a lo largo del camino los sitios donde comer otros servicios alquiler de bicis y transporte de bicicletas también diariamente destacamos las noticias más relevantes que se producen a diario como en este caso podéis ver aquí justamente el día 15 de octubre obviamente hacemos referencia pues a la fuente como es además de ley aquí podéis ver pues precisamente las 26 rutas que tenemos ya desarrolladas a lo largo de toda la península con la ilusión de desarrollar otras rutas que vienen de fuera como os decía la de Lisboa y los caminos de la vía francígena el camino de Lepuy camino de Becelay en fin todos los caminos más importantes de las rutas de esto ¿cómo se desarrolla la página? pues como podéis ver en esta imagen destacando todo el camino por todas las etapas que comprende este camino aquí concretamente que es el camino francés falta alguna porque había que cortarlo porque hay hasta 33 etapas justamente hasta el monte del gozo y luego cada etapa cada etapa por eso hay una información tan enorme cada etapa la describimos por supuesto y va que aquí no lo vamos a ver porque nos prolongaríamos demasiado pero va además de su descripción con el trazado el perfil de la etapa para que el peregrino sepa la dificultad que se va a encontrar los tramos entendiéndose por tramos la distancia que hay entre dos localidades por pequeñas que sean los pueblos con todo lo que contiene el pueblo de monumentalidad de oferta de servicios etcétera etcétera y ahí viene precisamente el hospedaje donde comer la cultura de este pueblo las comunicaciones que tiene si tiene autobuses trenes aviones etcétera etcétera el folclore porque siempre es simpático pues hablar de folclore las tiendas y servicios la asistencia sanitaria y las farmacias estos son los apartados precisamente de servicios al peregrino la terapia porque bueno también está demandada las tiendas que hay a lo largo del camino los taxis y transportes el alquiler de bicicletas el transporte de bicicletas y el transporte de equipaje y bici en este caso con el primer ponente que es el que controla toda esta situación como bien nos ha explicado y bueno y podría estar esa hora y media hablando pero vamos a ser prudentes muchísimas gracias bueno pues ahora toca abrir el debate yo creo que antes de empezar el debate hay que darle un turno a María por alusiones en defensa del peregrino ciclista porque ella dijiste que hiciste el camino sí, sí, sí y que te puedes parar o sea que me refiero que sí que le entiendo también a Jaime a ver hay gente pues bueno creo que ayer asistió algún chico del norte que había hecho el camino en 24 horas y yo dije Dios mío eso es imposible yo sí que creo que la esencia del camino es pararse vivir tener como respirar esa cultura y ese comentaba Jaime espiritualidad que yo creo que está impregnada en todas las partes del camino y en mi caso en bici yo tardé 12 días con lo cual yo creo que me dio tiempo a verlo pero también lo he hecho andando bueno si ahí tenemos una solicitud de pregunta un segundito que le dan ahora el micrófono micrófono ahí va gracias bueno felicitarles a los ponentes por sus exposiciones quería empezar por Ángel el jefe director de correos en el noroeste por el servicio que acaba de poner correos me parece que es muy importante ese servicio porque dignifica un servicio que estaba cayendo en un mercadillo barato y desprestigiaba bajo mi punto de vista lo que es la esencia del camino efectivamente hay peregrinos que pueden son jóvenes con las mochilas y bueno hay un momento de esa edad que insisto se puede pero hay otra gente que quiere hacer el camino y quiere ser más liviano su peregrinación y bueno todos constatábamos al caminar por las diferentes rutas ese mercadillo barato gente de albergues que estaban viendo el servicio también vamos de darle un aspecto positivo ellos veían que había gente que necesitaba que le transportaran la mochila entonces bueno démosle un punto positivo de que asistieron a una demanda pero estaba cayendo creo bajo mi punto de vista en un mercadillo que no era bueno para los que vamos caminando y observando eso con lo cual desde correos que tiene un prestigio como institución de muchos años se ha adelantado y lo ha dignificado primero ofreciendo ese servicio en las distintas asociaciones o páginas web importantes y creo que correos lo puede hacer indudablemente tiene una infraestructura que él puede luego al poner un servicio con unos precios fijos si haces una etapa te cuesta tanto si haces tantas otro precio a mí me parece de verdad muy respetable ese aspecto entonces mis felicitaciones a correos al margen de que la iniciativa privada pues haga algo correcto pero también uniéndose y que haya un precio fijo luego también quiero felicitar a los las páginas web de Consumer y Mondicamino bajo el punto de vista de que también se han adelantado en su momento a ofrecer un servicio a los peregrinos que demandaron y bueno una visión importante y luego ya desde la asociación que yo represento Caminos a Santiago pela Riviera Sacra que como sabéis promociona el camino de invierno a punto de hacerse bueno está haciendo su oficial a través del plan director que acaba de aprobar la Junta de Galicia pues de algún modo al incluirlo como el resto de los caminos para de algún modo descongestionar esa es la idea que ellos tienen del camino francés pues quiero felicitarlos en el sentido de que también han dado oportunidad sobre todo Mundicamino y Correos ofrecerles la difusión de un camino que bueno que estuvo ahí que no daban pie a hacerlo oficial que estuvo arrastrándose y han creído en ello con lo cual agradecer porque también se han adelantado a ver que es una oportunidad más de ofrecer otro servicio en esta ruta a Santiago y por último este foro quisiera aprovecharlo y es que me acabo de incorporar hoy pero noto un programa muy ambicioso e importante y los felicito a la organización pero noto en falta aquí pues el papel de las asociaciones porque hablamos de gestión hablamos de marketing hablamos de casas o turismo pero no se habla de las asociaciones que realmente fueron las primeras que han hecho el pie para que esto vaya adelante hemos sido las que hemos cortado el traje y el banado para que después los demás lo adornen y me parece que en este foro importante los felicito falta el papel una mesa redonda de asociaciones por lo menos ya que se celebra en galicia de las asociaciones de los diferentes caminos de santiago muchas gracias muchas gracias tenga en cuenta que es el primer foro y estoy seguro que la organización va a recoger la idea y el homenaje a tantas personas empezando por Domelías Baliña y llegando hasta los últimos que han hecho todo esto o sea que en la presencia está en la mente de la organización está así si queréis preguntar no yo solamente decir que agradecer los piropos no la conozco como empleada de correos a pesar de esos piropos hacemos lo mejor que podemos con todo el respeto por supuesto a ese en fin a ese peregrino que mantiene la espiritualidad a la que se refería Jaime y bueno todo el sentido personal pero es verdad que cada uno vive el camino a su manera cada uno tiene unas razones para hacer el camino y hay personas que yo creo que si no hiciéramos determinadas cosas no lo podrían hacer por eso estamos ahí en eso concreto que ha comentado Sí, yo quería comentar porque creo que lo que lo que tiene que ver con las asociaciones nosotros directamente tenemos conversación con muchas de ellas que nos mandan correos están muy involucradas en cada uno de los tramos del camino y yo creo que tiene un papel protagonista que yo también lo propongo a futuro es decir, yo creo que este foro va a tener continuidad pero sí que es cierto que las asociaciones del camino tienen que tener un papel protagonista para que se hable un poco también de las inquietudes que puedan tener y otros aspectos Muy bien, gracias ¿Alguna cuestión? Allí Allí Hola Hola Voy a hacer una pregunta a Correios que es la idea Ángel ya sabe cómo pienso pero creo que está necesitando tener un resguardo del transporte de la motila eso ya hablé con varias empresas de transporte y no existe un resguardo como debería tener porque tampoco los albergues cuando recibe esta motila no tiene ningún documento que se quede con él que él está recibiendo este bulto ya hablé con muchas cosas de la misma manera de seguridad tenemos que cambiar esto yo sé que va a tener más tiempo para este empleado dejar la motila y dejar un resguardo pero esto es seguridad no es solamente usar los albergues dejar y salir y nosotros que estamos dentro tenemos que guardar esta motila y no tenemos un documento de esta motila entonces yo creo que está la hora de pensarmos de tener ese resguardo y ese controle dentro de los establecimientos va a demorar más tiempo sí pero si hacemos eso con la carta podemos hacer con la motila que bueno que conozco una persona de Eroska no ser Rubén porque realmente es una página que viene a ser pero no podemos solamente promocionar edificios de la misma manera como Aro es que Eroski vive el camino el camino no es solamente los peregrinos que pasan el camino son la gente que está en el camino para colocar una foto y no permitir que sea una foto de mi albergue yo pereí seis meses porque la hospitalidad no es una pared la hospitalidad somos nosotros que estamos abriendo la puerta y queremos y queremos que nuestra cara pueda estar visible a la persona que está elegiendo a donde venir hoy tenemos 440 albergues 399 son fotos de edificios y solamente hay una cara que yo quiso colocar la mía porque peleé seis meses y invito a todos Jaime también ya hablé con él el camino tiene que tener la cara de las personas que están en el camino somos nosotros que estamos también colocando la cara vamos cambiar esto vamos mostrar quién es la gente del camino las fotos pueden estar abajo pero quiénes son los dueños de los albergues por qué hicieron esto por qué crear un selo de su establecimiento tenemos esto entonces vamos abrir un poco esto vamos dar una seguridad vamos mostrar la cara de la gente del camino Jaime es un grande apoyador que tengo porque yo hablo directamente con él que es el dueño tengo una fundación pero Rubén tengo que hablar con él casi toda semana porque nadie conoce Rubén mucha gente no tiene teléfono de Rubén yo creo que está en la hora también de las personas aparecer muy bien gracias usted bueno bueno decir que bueno será para nosotros un reto ver con los albergues cómo podemos hacer que estén lo más tranquilos y cómodos posibles a la hora de recibir una mochila o una maleta es verdad que nosotros hemos llegado al camino este año en ningún momento nos hemos parado a pensar en ese problema para la persona que gerencia un albergue sí que es cierto que las personas que compran el transporte tienen una documentación bien sea por la transferencia que queda registrada bien sea porque si compran una tarjeta en nuestra oficina tienen un recibo etcétera pero eso que plantean los albergues yo creo que es un buen reto uno de los muchos que saldrá en este foro gracias María sí bueno agradezco también tus palabras creo que he empezado cuando la charla comentando que este es un foro donde recoger un poco necesidades percepciones incluso que se tienen en mi caso concreto con la propia página web sí que me parece un tema interesante sí que hay un tema de confidencialidad de datos en su momento Rubén y te agradezco un montón ya se lo trasladaré la opinión que me has trasladado de él me lo planteó pero nuestro departamento jurídico bueno existen unas cláusulas que tenemos que no todo el mundo le interesa salir no 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 pero lo que me planteas de manera libre y opcional me parece interesante recojo tu idea y me comprometo a verlo con Rubén para ponerlo dentro de la hoja de ruta gracias Jaime querido Acacio bueno yo creo que entre todos podemos mejorar todo absolutamente todo de todas maneras me vas a perdonar porque yo ya no soy teniente soy capitán y voy para comandante y te he escuchado a medias ¿me entiendes? por lo tanto ya tendremos oportunidad de cambiar impresiones tuyo directamente gracias muchas gracias alguna cuestión más bueno seguro que podríamos necesitar muchas más pero me han prohibido pasar del cuarto y entonces está la cosa cerrada sí que quiero agradecer a todo el mundo lo acabado sí una pequeña un pequeño comentario porque antes hemos comentado hemos informado aquí de algo que vamos a poner en marcha que es esta tarjeta prepago para poder hacer todas las compras y todos los pagos en el camino ya se puede adquirir la mía es de verdad a través de internet pero a finales de noviembre estará en todas las oficinas de correos a disposición y de manera tan sencilla como para poner un ejemplo un peregrino que venga de Alemania en cinco minutos en Pamplona tendrá su tarjeta si fuera si fuera su deseo es decir de una manera muy sencilla y muy muy bien muchas gracias decía que de esta manera muchas gracias a todos los presentes quería remarcar una cosa que es que lo creo que es lo mejor que es una pena que no haya salido más que es la idea de foro que es de diágona de debate de ideas para que se recojan y sigamos discutiendo sobre el camino eso garantiza que el éxito futuro de este tipo de encuentro y que yo creo que es perfecto me encanta también haber visto como pasamos del servicio a la emoción y al producto y todos ellos matizados por algo que a todos los que estamos en el camino nos preocupa mucho que es no frivolizarlo mantener la esencia del camino y ser como son los elegantes anfitriones discretos que casi no se nota su presencia que deja que la vida transcurra sola eso yo creo que debe ser realmente los que prestan servicios en el camino lo que debe ser hay que animarlos hay que seguirlos me hubiese gustado mucho preguntar por el retorno de la inversión por ver las posibilidades de futuro que tiene este tipo de negocio como puede emprender un chico joven ahora servicios de ese tipo como se puede seguir haciendo trabajos de emoción de camino y como animar deporte unir deporte y esfuerzo que me parece magnífico muchas gracias por estar aquí por haber compartido con nosotros vuestra experiencia y gracias a todos por haberlo escuchado aplausos aplausos ¡Gracias! Gracias.